¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Están preparados? Aquí les traigo lo que siempre levanta el ánimo y despierta el entusiasmo. ¡Es el show de Luis Dimas y sus Twisters! ¡Es el show de Luis Dimas y sus Twisters! ¡Es libre, así como melodías! Y hasta el cielo llegan y con ellas las estrellas el mundo iluminan. Sin despertar, este sueño se hará realidad. No tengas temor que el sueño perdurará por una eternidad. Soñarás y la vida te sonreirá. La dicha llegará si tú sueñas, sueñas como lo hago yo. Sin despertar, este sueño se hará realidad. No, no tengas temor que el sueño perdurará por una eternidad. Soñarás y la vida te sonreirá. La dicha llegará si tú sueñas, sueñas como lo hago yo. Nunca, nunca te diré que por ti me estoy muriendo. Todo el mundo ya lo sabe. Tú quizás no lo sabrás. Sus caprichos no podrán nunca jugarse conmigo. Ya que la oportunidad nunca, nunca la tendrás. No me importa que me digan que te tengo gran terror. Debo ser más precavido que alejarme de tu amor. Yo sé por qué, caprichosa eres tú. Y es por eso que te temo. Pues no quiero ser un títeres gobernado por tu amor. No me importa que me digan que te tengo gran terror. Debo ser más precavido que alejarme de tu amor. Yo sé por qué, caprichosa seguirás por el resto de tu vida. Si volvieras a nacer, caprichosa vas a ser. No me importa que me digan que te tengo gran terror. Señor, debo ser más precavido que alejarme de tu amor. Yo sé por qué, caprichosa seguirás por el resto de tu vida. Si volvieras a nacer, caprichosa vas a ser. ¡Sí! Ay, si supieras que te vi, nunca podrás saberlo tú. Que te vi, que te vi, oh, a ti. Y vas tú del brazo tú con él, cuando tu engaño descubrí, creí morir, creí morir, que triste estoy. Y cuando escuches tú de él palabras que mucho antes te dijera yo, Acudirán a tus ojitos lágrimas que no quisieras llorar tú. Y sufrirás, me recordarás. Fui un capricho de tu corazón, solo un juguete yo soy. Y si supieras que te vi, nunca podrás saberlo tú. Que te vi, que te vi, oh, a ti. Y cuando escuches tú de él palabras que mucho antes te dijera yo, Acudirán a tus ojitos lágrimas que no quisieras llorar tú. Y sufrirás, me recordarás. Fui un capricho de tu corazón, solo un juguete yo soy. Y si supieras que te vi, nunca podrás saberlo tú. La, 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 la. Fui un capricho de tu corazón. 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 Arrosita, eres muy bonita. Arrosita, mi muchachita. Arrosita, eres muy bonita. Arrosita, eres muy bonita. Arrosita, maestrellita. Arrosita, eres muy bonita. Arrosita. Ahora debieron cantar varios amigos. Arrosita, eres muy bonita. Arrosita, eres muy bonita. Arrosita, eres muy bonita. Arrosita. Arrosita, señorita. Arrosita, cabecita loca. Arrosita, devuélveme el rosario de mi madre. Chao, Rosita Ahora le canta a Rosita Un chiquillo muy simpático Yo Ah, Rosita Chao, Rosita Adiós, Rosita Ah, Rosita Al nacer Un verano Una tarde Y al verla Magistrosa Yo de ella me enamoré ¿Qué importó Que ellos dijeran Imposible Es su querer Tú eres solo Un muchachito Y ella es toda Una mujer Qué feliz Me sentía Ya que tontamente Veré su día Que a mí Solamente Quería Y que el amor Te duraría De pronto Ella me dijo La aventura Está acabada Ay, nunca Olvidaré La burla De su mirada Nunca 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 Olvidaré Ay, nunca Nunca A esta mujer Ay, penas Obedienes Son Las que Aquejan Mi corazón Ay, penas Ay, penas Obedienes Son Las que Aquejan Mi corazón Ay, penas Obedienes Son Las que Aquejan Mi corazón Ay, penas Obedienes Son Hoy Recibí una carta Muy linda Que no traía Remitente Me mostré Literalmente Y quiero contestarla Aunque no sepa A quién me dirijo Señorita Desconocida Espero que escuches Esta sencilla canción Señorita Desconocida Con tu linda cartita Lloré de emoción Me dices que te falta cariño y ternura Que nunca nadie te habló con dulzura Yo solo también me siento de veras Créeme, no tengo amor Señorita Desconocida Espero que escuches Esta sencilla canción Señorita Desconocida Con tu linda cartita Lloré de emoción Por eso la próxima cartita tuya Yo quiero que vengas Con tu dirección Para contestarte Y así poder enviarte Todo mi corazón Señorita Desconocida Quiero que sepas Que por tu manera de escribir Te quiero Lloré de emoción Llévame a volar Hasta la luna Quiero ir Tu mano tomaré Cierra los ojos Pensame El cielo azul El cielo azul El cielo azul Porque sepas Música Y así poder enviarte Bésame y verás que con un beso bastará Llévame a volar hasta la luna quiero ir Tu mano tomaré, cierra los ojos, bésame El cielo azul un camino abrirá La luna será nuestra aureola de amor Llévame a volar hasta la luna quiero ir Tu mano tomaré, cierra los ojos, bésame Llévame hasta allá, llévame hasta allá Más que ni mía es una locura Pero es la verdadera locura que he visto I will love her for a long, long time Oh yeah, she is the apple of my eyes Skinny Minnie, yes skinny She talks, let's talk Mas skinny Minnie is a crazy girl But is the prettiest crazy girl that I've ever seen What an angel she seems to be Is that love even too much for me Oh skinny Minnie, yes skinny She talks, let's talk What an angel she seems to be Is that love even too much for me Is that love even too much for me Oh Skinny Minnie Yes Skinny She talks That's all Skinny Check it out That's right Skinny Skinny Minnie Yes Skinny She talks That's all I found my trio On Blueberry Hill On Blueberry Hill When I found you That moon stood to be on On Blueberry Hill And linger until My wishes come true That when in the wheel of place Sweet love melody But all of those We may never be Though we were apart You're part of me Still you were my thrill On Blueberry Hill Ha 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 Antonio let me see you tonight That when in the wheel of place With love melody But all of those We may never be We may never be Though we robbed hearts You're part of me Still you were my thrill On Blueberry Hill On Blueberry Hill On Blueberry Hill On Blueberry Hill Rolly Polly, Rolly Polly Beauty, I won't open my eyes Rolly Polly, Rolly Polly Let me bring you your sweetie pie I, I, I know you got a lover and it treats you good But it isn't risking you like I could Now I don't want to rove and I don't want to steal But if I don't get you my best friend Rolly Polly, Rolly Polly Beauty, I won't open my eyes Yeah, Rolly Polly, Rolly Polly Let me be your sweetie pie Yeah! I, I, I know that I can't have you But what can you do? And people will be loved me when they see me out with you I don't want them talking I don't care what they say I just want to dare you cause I love you that way Rolly Polly, Rolly Polly Beauty, I won't open my eyes Rolly Polly, Rolly Polly Let me be your sweetie pie Don't you know I love you? Don't you know I need you? Don't you know I love you? I want you Don't you know I love you? I want you I want you Yes, I need I want you With my love I want you Oh, that I know I want you Yes, I want you All my life I want you With my love Oh, now ¡Gracias! 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 Con tus amigas no te compartiré A tus amigos nunca aceptaré No te comparto con ninguno más Tu vida entera para mí será ¡Oh, nena! ¡Mi nena! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Con tus amigas no te compartiré A tus amigos nunca aceptaré No te comparto con ninguno más Tu vida entera para mí y serás Oh nena, oh nena Mi nena, mi nena No, 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 no No, no, no Chiquilla, chiquilla Tan linda, tan linda Tan linda, tan linda